Bailar, bailar, bailar con mi corazón ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo Squad Builder de FIFA 18 Ultimate Team Veis que voy con la camiseta del Betis, veis, bueno, ya visteis la miniatura y el título Y hoy os traigo una plantilla para el Tony Sanabria Tony, si ves esto, por favor, ponme algo en Instagram, ponme algo en Twitter, dame un poco de amor, papu Que esto va por ti, porque este equipo, a la medida, o sea, increíble como funciona Un equipo bastante caro, ¿vale? Tengo que decirlo, con sus dos FIFA y sus movides Pero que, en serio, va increíble Si queréis más de Squad Builder, reventadlo a like, suscribíos, activad la campana Y abajo en comentarios, dejadme que os gustaría ver Yo intento ir cogiendo ideas de cosas que digáis, joder, me molaría un equipo barato de la Liga Turca Y, bueno, pues lo busco y lo hago, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más y vamos a empezar por la portería Donde tenemos a Zilesen, dices tú, el Oki, ¿por qué tienes a Zilesen? Vale, os lo explico, tenía a Moyá, ¿vale? Tenía a Moyá, que daba precio de descarte prácticamente Pero lo metí en alguna movida de este, de SBC o cualquier historia y ya no lo tengo Entonces, puse a Zilesen, pero en serio, portero, hay dos opciones Podéis poner al que queráis o al que queráis ¿Por qué? Porque si tenéis un portero muy bueno Yo tengo, ya tengo a Courtois, o sea, tengo a Buffon, tuve a Chek, tuve a Lloris, tuve porterazos Y meriendan, ¿vale? Meriendan Lo mismo te encuentres contra un Schmeichel, te encuentres contra un Butlan, te encuentres contra un Carnesis Y lo paren todo, o sea, que pone el portero que quieras de la Liga Santander El que mejor te caiga, el más guapo, el más alto, el más feo, el que tú quieras Ponga a Adam, si quieres, ponga a quien sea Porque si tiene un buen día al FIFA va a ser bueno Y si tiene un mal día al FIFA va a ser una basura, ¿vale? O sea, que el portero a libre elección, puso a Zilesen porque lo tenía intransferible, ¿vale? Soy sincero Lateral derecho, tenemos a Óscar de Marcos Óscar de Marcos va increíble, ¿vale? 86 de ritmo, 78 de regate, 79 de defensa, de físico y 74 de defensa Increíble, un lateral brutal Corre, sube, baja, ya veis que tiene alto en ataque normal en defensa Muy bien, en 19 partidos me marcó incluso un gol Dio, 7 asistencias, como podéis observar Así que increíble, muy bien de Marcos Y baratín Central izquierdo tenemos a Íñigo Martínez Ahí veis que ya metimos bastantes partidos con Íñigo 92 partidos, marcó 3 goles, dio 2 asistencias Y dio un central de oro no único Muy baratín Que tiene 71 de ritmo, 82 de defensa y 79 de físico Y que funciona impresionante Evidentemente, si tenéis pasta para meter ahí Pues a un banán o algo más potente Siempre se puede mejorar Pero lo que se trata es de no gastar mucha pasta en esto E invertir fuerte en lo que hay que invertir fuerte Nacho Fernández, otro central que va muy bien 76 de ritmo, 78 de físico, 81 de defensa Va genial, ya veis que 93 partidos Lo mismo, va muy bien Tendríamos en el lateral izquierdo a Íñez Íñez, en serio, me sorprendió Tengo a Filipe Luis y prefiero a Íñez Sube la banda que alucináis O sea, increíble Íñez Ese 80 de ritmo para mí está mal Tiene más ritmo, corre muchísimo Y está súper equilibrado en el resto Excepto en el tiro Pero es que el tiro da igual Porque fijaos que lleva 4 goles 4 goles que fueron 4 golazos 4 goles que seguramente alguno lo podréis ver al final Cuando os ponga la compilación Muy buen lateral Y ya os digo, aquí veis primer propietario Pero está muy barato Pivotando en Zonzi-La Conchi En Zonzi-La Conchi Llega un tío que está ahí Un pivote muy alto Que lleva muchos balones de cabeza Trabaja bien No destaca mucho en el apartado ofensivo Veis que en 43 partidos metió un gol Y lleva dos asistencias Pero defensivamente lleva un pivote ahí Es que lleva el pivote, un pivotazo Que tenéis pasta con Casemiro Perfecto Pero en Zonzi es una versión barata Y funciona bastante guay Guardado 4-4-2 Rombo cerrado Vale, que no os lo dije Andrés Guardado Química Betis Vale, Química Betis Y funciona increíble Guardado, en serio Flipáis 76 de ritmo 82 de regato 80 de pase Increíble como va Guardado 45 partidos Como podéis ver 4 goles 15 asistencias O sea, 15 asistencias En 45 partidos Poca broma 15 asistencias Genial Andrés Guardado El mexicano Un saludo a todo México Un auténtico crack Medio izquierda Aquí entra el partner A mí me tocó en En primer propietario Pero sé que andaba Por 30, 30 y pico Mil monedes Igual subió Igual bajó Ya sabéis que el mercado Con los SBC Y con todo lo que hubo De Black Friday Y con toda la movida Se volvió loco Por los Flash O sea, por los SBC Flash Que había que meter Y sin movidas Pero funciona muy bien El Waz va genial El Waz del Celta Elif 86 de pase 84 de regato 80 de tiro 78 de ritmo 45 partidos 13 goles 9 asistencias Véis que llevan menos asistencias Que antes guardado Pero en serio Va muy bien Enganchando Asensio Asensio me sorprendió Increíble 3 de pierna mala Que en serio Si me dicen que tiene 5 de pierna mala Lo creo Porque la rompe con los dos Brutal 4 de skills 78 de ritmo Que parece más ritmo El 79 de tiro Ya os digo que está mal 100 más tiro Gira muy bien Va genial 47 partidos 20 goles 24 asistencias Pivotando de media punta Increíble Brutal Muy bien Asensio Me tocó de primer propietario Intransferible No sé por cuánto andar ahora mismo Pero Asensio Genial Tendríamos al Tony Sanabria Vale ya Aquí veis al Tony En 46 partidos 50 goles 20 asistencias Fijaos que datos Siendo delantero centro Vale Puse cazador Vale El cazador Te aumenta Lo que sería El ritmo y el tiro Veis que me costó 13.000 monedas Sé que ahora estaba Un pelín más caro Pero en serio Y he regalado Por ese precio 84 de ritmo Que lleven Tira Tiene más ritmo Tiene más tiro Y tiene más regate Vale No tiene 4 de skills Y es lo único malo Pero con la pierna izquierda Como si fuese la derecha La rompe Alucinante Ya os digo Bueno En 46 partidos 50 goles Ya los veréis al final Hay auténticos Mirlazos increíbles Y acompañándolo Porto Homes Con una 4-4-2 En rombo Tenemos a Lucas Pérez 4 de filigranas 3 de pierna mala 75 partidos 50 goles 23 asistencias No es casualidad Que lleve 23 asistencias ¿Verdad? No es casualidad En serio 800 monedas Ya veis que está Casi a precio de descarte Y va genial Lo tengo en básico No he metido ninguna carta Y funciona Muy muy bien La formación que os comentaba El 4-1-2-1-2 Cerrado Y este equipo Pues realmente Salvo por Was Y salvo por el Tony Lleva un equipo Muy asequible Ponte que entre estos dos Sume unas 50-55 mil monedes Pues el resto Bueno Exceptuando a lo mejor Asensio Están muy baratos ¿Vale? Con este equipo Ya os digo Que se pueden hacer Auténticas Maravillas Un equipo Que diseñé Para el Tony Sanabria Porque en serio Ya desde FIFA 15 Cuando salió En plata En el Sporting Sacó el primer Yves que subía Ahora Sacó una versión Segunda Y hice review De dos versiones O sea El Tony Ya sabéis que En el modo manager Siempre lo fichamos Soy muy fan Del Tony Sanabria Confío en que Joel Que probablemente Esté viendo este vídeo Joel Voy a confirmar Que me mando un privado Por Instagram Si lo está viendo Confío Joel En que dentro de poco Está haciéndote a ti Reviews De este palo En el Sporting Confío mucho en ti Tengo fe ciega Fe ciega en ti Así que nada chicos Lo he dicho Espero que os muere el equipo Que lo probéis Si lo probéis Pues me comentáis Me decís que tal os funciona Que tal os va Que tal os pim pam Pim pam Y nada Vamos a dejaros con una serie De goles Y jugadas Maravillosas De este equipo De cracks De crux Nos vemos en próximos vídeos Partidlo con el like Así llegamos a mil likes Suscribíos Activad la campana Y me voy a ver Beti man que pierda hermanos Brazo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!